Capotillo digital, escudriñando y narrando la historia. El asalto al vehículo de la remesadora Vimenca en el año 1999, puso en evidencia la falta de eficacia de la Policía Nacional. Una larga, confusa e infructuosa investigación. Por Panky Corsino. La ciudadanía aún recuerda con espanto la mañana en que la sangre tiñó de rojo la esquina de la avenida Brown Lincoln con la calle Jacinto Mañón. Tres tenientes retirados de distintos cuerpos armados del estado cayeron abatidos. Los delincuentes lograron huir con una suma de 1.757.476 pesos, y 72.000 dólares. Ya han transcurrido 24 años, y la Policía Nacional nunca encontró a los verdaderos culpables del hecho, ni tampoco terminó de agotar sus frecuentes palos a ciegas. El próximo 14 de septiembre se cumplirían 25 aniversarios del ya famoso asalto al vehículo de la empresa remesadora Vimenca, y Western Union que costó la vida a Luis Francisco Paulino González, de 55 años, Benjamín Puello Aracena, de 56, y Ramón Carela Tolentino, de 63, quien pereció 13 días después del atraco. Aunque sobrevivió a la emboscada, el cabo activo de la Marina de Guerra, Cristian Montero, de 28 años, permaneció casi un año detenido en la base naval de San Sousi, por alegadas razones de seguridad. El funesto acontecimiento debió quitarle el sueño en más de una ocasión al jefe de la policía en aquella ocasión, Pedro de Jesús Cantillier, quien desde el principio lo consideró como parte de una actividad criminal brutal, preparada y equipada. El alto oficial prometió no buscar archivos expiatorios. Se comprometió a ofrecer una respuesta contundente a estos hechos criminales que llevaron luto a la familia dominicana. Una promesa que muchos asumieron como una amenaza propia de su estilo duro y autoritario. Pero su gestión se volvió Bucci y Plumanama, dando una serie de versiones sobre supuestas pistas, que nunca llegaron a arrojar resultados concretos y solo siembraron más confusión. Entre septiembre y septiembre, la policía vio desmoronarse sus principales teorías sobre la ejecución del crimen. El propio exfiscal del Distrito Nacional, Francisco Domínguez Brito, días antes de abandonar sus funciones devolvió el expediente al organismo encargado de preservar el orden público, a través de la Procuraduría General de la República, por considerar que en la pieza no hubo ni pruebas ni evidencias que permitieran presentar cargos penales contra alguien. De esa forma, el exfuncionario obligó a que se dejaran abiertas las investigaciones hasta que se encuentren elementos suficientes para proceder ante los tribunales. Desde entonces, las indagatorias han permanecido estancadas. Apuntó en tono decidido Domínguez Brito al referirse al expediente sobre el asalto. Los investigadores policiales no incluyeron una declaración de motivos donde se señale a los presuntos responsables. De hecho, no fue la primera vez en que habló de deficiencia en las actuaciones policiales. Al principio del año 2000, Domínguez Brito dio a conocer un documento en el que señalaba que las estadísticas policiales de 1999 evidenciaban fallas graves en el sistema de investigación criminal, como en materia de homicidios, donde la tasa de impunidad o casos no resueltos superaba el 50%. Desde luego, la jefatura de Candelier respondió con otras cifras en las que hablaba de una efectividad de un 90%, ya que de 929 casos solo le quedaban 109 por resolver. Un punto negro. Entre esos casos sin solucionar a los que la fiscalía hacía referencia se destacaba el de Vimenca. Un punto negro en la gestión de Candelier, con la agravante de que la Organización de Izquierda Fuerza de la Revolución, que preside Narciso Isaconde, insistía en que el alto jefe policial y su entorno venían protegiendo a los supuestos asaltantes. Desde el principio, mi Domínguez Brito ni el entonces director del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, Siegfried o Párez Pérez, descartaron la posibilidad de que en el hecho estuvieran envueltos exmilitares o dominicanos deportados desde Estados Unidos, por la forma planificada y organizada en que se produjo y el tipo de armas que se utilizó. Estas percepciones tenían justificaciones reales. Solo de enero-octubre de 1999, un total de 61 agentes policiales y 7 militares se vieron implicados en distintos hechos delictivos, especialmente en el tráfico y comercialización de drogas. Además, la propia policía informó que los asaltantes llevaban chalecos antibalas con la insignia de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD. Aunque no se rechazó la idea de que este detalle pueda formar parte de la trama para despistar a las autoridades. Los palos a ciegas que se iban dando en la investigación de Vimenca llevaron a Isaconde a confirmar que... No se trata de un caso difícil, sino de un caso encubierto. Un caso protegido por el alto mando de la policía. Tuvimos informaciones de fuentes muy veraces de que hubo una conexión entre los participantes del operativo y el alto mando de la policía que fueron protegidos finalmente por el propio Candelier. Eso es lo que explica que la policía intentara cerrar varias veces el caso con acusaciones absurdas. Como parte de las indagatorias se produjeron las detenciones momentáneas de varias personas, incluyendo a cuatro empleados de la empresa Vimenca. Pero el presidente de la remesadora, Víctor Méndez Capellán, defendió públicamente la integridad de su personal. Posteriormente ofreció una recompensa de entre 100.000 y 200.000 pesos a quien ofreciera información que facilitara dar con los culpables. Ni siquiera esta oferta, que posteriormente fue aumentada a 500.000 pesos, logró arrojar luz sobre la densa oscuridad de este robo y múltiple asesinato. Para entonces, la policía empezó a hacer acusaciones. Responsabilizó del asalto a presuntos integrantes de la banda de delincuentes que lideraba el prófugo Juan Der Contreras, Murdo, quien murió el 29 de julio de 1999 en uno de los ya habituales confusos intercambios de disparos con agentes de la institución. En la ocasión se mencionaron los nombres de Alberto Gutiérrez Cruz, Guelo, Germán Polanco Z, Cristian Medina Guerrero y Rafael Rodríguez Bueno, Israel o José Latumba, a quienes se vinculó la alegada organización criminal. Conforme las informaciones suministradas por la policía, los sospechosos tenían un amplio prontuario delictivo. Además, se dijo que Medina Guerrero había recibido entrenamiento policial en uno de sus centros de formación. Matices políticos. Al asalto de Vimenca se le empezó a dar matices políticos desde el momento mismo en que en los estamentos policiales se implicó a dirigentes de la organización izquierdista Fuerza de la Revolución en la planificación y ejecución del crimen. Al principio se acusó al médico de Baní, Francisco Baezábalo, dirigente de dicha organización, y más tarde se mencionó a su vocero, Narciso Isa Conde. Al vincular a dirigentes de izquierda al asalto, se obligó a la población a recordar algunos momentos críticos de los 12 años de gobierno del ex presidente Joaquín Balaguer, en los cuales algunos sectores de la oposición se valieron de la comisión de asaltos y robos, sobre todo a instituciones públicas, para financiar sus actividades de resistencia al régimen autoritario del líder reformista. Después de detener e interrogar a Baezábalo durante 58 horas, la policía lo liberó el sábado 16 de octubre de 1999. En el pasado, al médico se le acusó de participar, junto a otros seis hombres, en el asalto que se produjo el 14 de marzo de 1996 en el casino del Mauna Loa Night Club, en el cual se sustrajeron 622 mil pesos. Posteriormente, el ex juez de instrucción de la séptima circunscripción del Distrito Nacional, Alexis Enríquez Núñez, lo favoreció con un auto de no al lugar. La presión y la esperanza de la población para que se esclarezca el hecho no cesaban. Tampoco la confusión policial y en los medios informativos. A mediados de enero del año 2000 se creyó que ya el organismo lo había resuelto cuando vinculó su ejecución y planificación al profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, Juan de Dios Ortega Acotes, director del Departamento de Deportes del Centro Regional Universitario del Nordeste, CURNE, Héctor López Ureña, Juan Ramón Colón Agramonte, Mon, José Juan Gómez, Moreno, y los prófugos Rafael Almonte Honrado Badía, Rafaelito, José Rafael Santiago Tejada, Kennedy, y otro hombre solo identificado como Wellington. Orgulloso del trabajo de sus agentes, Candelier llegó a manifestar, mientras se encontraba en Bajabón, que ya se había apoderado a la fiscalía del expediente. Pero Ortega Acotes, Gómez, López Ureña y Colón Agramonte negaron que estuvieran implicados en el asalto, y denunciaron públicamente que habían sido torturados por los investigadores policiales. Más tarde se dieron a conocer los interrogatorios, donde Colón Agramonte confesaba que participó, junto a un sargento de la policía y otros seis individuos, en el secuestro del comerciante Héctor Rafael Ovalles Núñez, de San Francisco de Macorís. Al final, la acusación al grupo ante los tribunales se hizo por el citado delito, y no por el caso Vimenca. El desconcierto llegó a tal extremo, que hoy en día ni Ramón Pastrano, vicepresidente de Mercadeo y Ventas de la Remesadora, sabe si los citados procesados estaban relacionados con el asalto del 14 de septiembre de 1999, o con otro hecho criminal cometido en el pasado contra la empresa. A finales de febrero del año 2000, la jueza de la Segunda Cámara Penal del Distrito Judicial de Santiago, Afina Paulino Gómez, ordenó la puesta en libertad del profesor Ortega Cotes y Colón Agramonte por no encontrar indicios serios, precisos, graves y concordantes que comprometieran su responsabilidad en el secuestro del comerciante, una decisión apelada por el entonces fiscal de esa provincia, Abel Martínez Durán. Con este expediente la confusión alcanzó sus más altas cotas. Para muchos, este crimen quedará impune. Nadie parece esperar ya que una policía probadamente incapaz de esclarecerlo hasta ese momento, lo haga en el futuro inmediato o próximo. Los hay también con una gran carga de certidumbres a cuestas, aunque nada pudieron hacer para demostrar que tenían la razón. Entre ellos está Isa Conde, cuya organización acudió ante la Fiscalía del Distrito Nacional y señaló como conocedor de los implicados en el crimen al entonces mayor Gabriel Santos Melo, a quien definió como protegido de Rafael Bencosme Candelier y de Rafael Ramírez Vidal. Yo pienso que mientras esté en Candelier en la policía y el equipo que investiga el asalto, ese asunto no se va a resolver. La Fiscalía del Distrito Nacional Esta historia continuará.